Varios aspirantes a cargos municipales de la provincia Sánchez Ramírez lanzaron sus proyectos en distintos actos. El reporte lo ha preparado Dauri Reyes. Los primeros en realizar actos de lanzamientos fueron los del Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, así lo hizo el actual presidente de la ADP en Cotuí, profesor Alejandro Sánchez. En el local de esta organización política, ¿quién aspira a regidor por esta ciudad? Porque entendemos que el municipio de Cotuí debe tener un representante que defienda los intereses colectivos, que no vaya allí solo para servirse, sino para servir. Posteriormente lo hizo en el distrito municipal de la Vija Robinson Rondón, quien busca la sindicatura de esta localidad y lanzó su proyecto en presencia de los habitantes de esta zona. A los compañeros tratarlo de conquistarlo y hablarle las cosas como son. Nosotros no tenemos mucho que hablar, porque el perfume mío es bueno de vender. Usted nada más tiene que mencionar a Robinson Rondón y la gente de Cotuí. Entre tanto, el actual director de la Junta Distrital de Angelina Andrés Reyes aprovechó el cierre de la Semana Cultural de esta zona para anunciar sus pretensiones a reelegirse en el cargo por el Partido Reformista Social Cristiano. Hoy les quiero anunciar que de aquí en adelante estoy en la calle. Voy a fijar por ustedes, por la juventud y por este pueblo. Para que sigan los altos, para que sigan la beca y para que este pueblo sigan con la Semana Cultural y que sigan compartiendo. Y finalmente en Cotuí, el Partido de la Liberación Dominicana encendió los motores mediante un acto donde fue marcado el inicio de la campaña de Teresa y Noa, quien busca un nuevo cuatrienio en la sindicatura de esta ciudad. No hay duda de que el presente es mejor que el pasado. Si seguimos avanzando, estamos seguros y confiados de que en el porvenir estaremos y viviremos mucho mejor. En este último acto fue notable la participación de casi la totalidad de los aspirantes municipales y congresuales, así como de altos dirigentes y simpatizantes de esta organización política. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.